Hola, ¿qué tal? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo a alguien que, pues, conozco desde hace algún tiempo. Creo que desde chico sí lo conozco. El día de hoy está con nosotros Alejandro Montiel. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú, Gabriel Montiel? Bien, bien, Alejandro. O sea, nunca le digo Alejandro a mi hermano, ¿sabías? Yo tampoco le digo Gabriel a Gabriel. Tampoco me dice Gabo, ¿verdad? Nunca nos decimos por nuestro nombre. No, como que nos decimos muchos insultos y apodos. Nos decimos Can. Can, Can y... Can, yo le digo tonto. Hermano, nos decimos mucho hermano. Hermano, sí. Nos decimos hermano. La gente sí luego que me ha... O sea, como que tenemos un contacto tú y yo y ya nos vamos. Y preguntan, ¿se dicen hermano? Pues sí, sí, sí. Como si así le digo a mi papá, ¿no? Y a mi mamá. Le digo hermano, ¿no? Pero no es tan común ese tipo de... ¿Cómo se llama? De parentesco así, ¿no? Te conozco hace 32 años. Hace 32 años. Yo te cargué, yo te cuidé. Yo te... O sea, no te amamanté nada más porque no podía. Con razón. Pues me tiró, me tirá. Tengo cicatrices por su culpa. Hice cicatrices. Te compré tus primeros tacos de fútbol. Chingones. Yo te di todo lo que pude como un hermano mayor. No, bueno, pues ya me estás reclamando. No, te estoy diciendo... Información que cura. Te estoy recordando. Porque luego se les olvida a la gente. Oye, hermano. Pues este podcast es para platicar, pues, de cosas, de deportes, ¿no? Que tú has tenido ahí también mucha... ¿Cómo se puede decir? Mucha influencia. Porque eso sí lo podría decir. Así como los influencers. Güey, la mayoría no son influencers. Pero tú sí influencias con el personaje del escorpión dorado últimamente en el mundo de los deportes, ¿no? Sí, bueno, se pone la conversación, ¿no? Como que siempre están buscando los medios y la gente saber de qué hablan, ¿no? ¿Cuál es la próxima polémica? ¿El siguiente tema a opinar? Y, bueno, a través de las entrevistas que hemos hecho se generan justamente esas conversaciones, ¿no? Y han salido muchas noticias, pero a ver, en primera, en primera, que algunas personas lo sabían, otros no tanto. El escorpión dorado hace estas entrevistas, pero porque quien lo encarna, pues, sabe entrevistar, ¿no? O sabe algo de ese rollo. ¿Dónde empezaste o cómo? Sí, o sea, a mí me encanta que el personaje lo he podido usar para no tener que encasillarme en algo, ¿no? Entonces, pues tú sabes que me gusta muchísimo el cine y el deporte y la política y el entretenimiento. Entonces, pues eso me da la oportunidad de hablar con quien sea. Porque el escorpión dorado puede darse ese permiso de saber de todo, entre comillas, y de meterse en cualquier tema. Entonces, pues uno de los temas que más me ha gustado toda mi vida es el deporte, ¿no? Y desde niños, ¿eh? Me acuerdo que, obviamente, pues yo estaba chiquito y si a mi hermano le hubiera gustado el tenis, seguramente a mí me hubiera gustado el béisbol o no. Entonces, yo de niño, los primeros recuerdos que tengo no fue de fútbol, fue de básquetbol. Sí. Eso fue lo que, porque tú juegas básquetbol. Yo jugaba básquet desde tercero de primaria hasta tercero de secundaria en equipo, en liga, ahí en escolar, ahí en el Instituto México. Ajá. Y ya después en la prepa como que le metí más al fútbol. Entonces, bueno, toda la vida siempre he sido un cuate como que le gusta el deporte en general. O sea, me gusta practicarlo, sea bueno o sea malo, me gusta hacerlo, ¿no? Oye, quiero regresarme mucho tiempo porque yo me acuerdo, chécate esto, esto está muy, esto está muy curioso y a mí ya en perspectiva digo, qué pedo, pinche loquito, ¿no? Que era mi hermano, ¿por qué? Chéquense esto. Yo recuerdo que mi hermano tenía libretas a los 13 años en donde notaba cuántas canastas hacían, los marcadores, cuánto habían quedado. También de fútbol. Sí, sí, sí. Cuánto había quedado. Espérate, yo me acuerdo que tenía y ahorita te digo, seguramente ese no lo viste o no lo conoces, pero me acordé. Tenía a mi hermano grabado en VHS partido de Guatemala, Belice, bueno, los de México, ¿no? Los de México, Guatemala, México. Sí, 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 las eliminatorias, ¿no? Entonces tenía a mi hermano, este, ¿y los tienes todavía? ¡George! ¿Los tienes, sí? Trae los cuadernos y los VHS que te encuentres. No, mamis. Sí, señor, para la gente de YouTube lo van a ver. Este, sí. O sea, era muy clavado. Yo tuve la fortuna de encontrar mi vocación. Yo soy periodista, yo soy licenciado en periodismo y yo tuve la oportunidad de encontrar mi vocación muy temprano desde la secundaria. Entonces, desde la secundaria yo estaba desesperado por ya estudiar lo que yo quería. Y entonces, en lo que sucedía eso... No era tan bueno en la escuela, mi hermano. Pues no, no era, no era de los matados, pero pues, o sea, en lo que estaban hablando la neta, en lo que me están dando una clase de otra cosa, yo me ponía a hacer las crónicas deportivas, yo me ponía a hacer dibujos o hacer historias o hacer videos o hacer audios. Yo ponía a mi hermano, mi hermano era mi conejillo de indias para grabar cualquier cantidad de sketches y también en el fútbol, en las cáscaras, pues siempre era el enano que me hacía segunda. Hay un periodista que se llama Maldini, bueno, le dicen Maldini, es español y él tiene la biblioteca más grande del mundo de partidos. Y él hacía eso que tú hacías, pero hace mucho y ya un poco más grande. O sea, él empezó a conseguir todos los de, ¿cómo se llama? Todos los partidos de la Liga de Argentina, o sea, tiene partidos de eliminatorias de sub-17. No, man, este me acuerdo un chico, güey. A ver. No sé qué son. No, estos no son. Es que estos son de los que grababa. Bueno, para los que están escuchando el podcast, me trajo unos VHS en donde, estos son más como de periodismo, ¿eh? Estos son más de periodismo, o sea, como de cosas que hiciste, pero ese no. Estos son de mi equipo de fútbol, güey, de la escuela. Y entonces yo hacía una comparativa, una analogía entre los futbolistas de aquel momento y los jugadores de mi equipo, güey. Soy un tetazo, güey. O sea, era como un rollo de, no mames, el Jorge Pitirijas, el de mi equipo, juega más o menos como... Y aquí está, tú conoces a Diego, Gerardo Martínez Sanféliz y Dan. Y entonces hacía una estadística, o sea, yo practicaba las estadísticas con personas reales. Era el sofascore de esos tiempos. Entonces, o sea, te das cuenta cómo yo generaba mi propio contenido a través de los jugadores de aquella época. Yo debo de estar por aquí, aquí estoy Alex del Piero. ¿Cuánto eras Alex del Piero? Y Alberto García Aspe. Y este, ve cómo... Y Campos. Y ahí están los de aquella época. Güey, estos cuadernos no son, pero eran, ¿te acuerdas que eran los shock? Los shock. Los shock eran, uy, los chingones. ¿Y estos qué tienen? Esos son las crónicas. México 5, El Salvador 0. Y hacía toda la descripción del partido. ¿Esto ya lo has enseñado en videos? No me acuerdo, güey. Tal vez así como muy, muy de pasadita. Eran las crónicas. México 5, El Salvador 0. Entonces yo hacía... Cambios. Hernández por Blanco. Aspe por Del Olmo. Galindo por Luis García. Luis y Sombra. Fue Benjamín Galindo ya que salió a la cancha un poco apagado. Pero vino una jugada en la que... ¿Y eso de qué edad tenías? Yo tenía como 16 años o 15 años. Y entonces hacía como una especie de revista. Y espérate, espérate. Yo me acuerdo que comprábamos revistas. Y yo pues obviamente me quedaba con algunos recortes. Pero había unos que yo le decía, mira, este está bueno. Para que mi hermano recortara y los pegara. Y si te das cuenta, o sea, yo hacía mis propios... También es un poco también hacer mis pininos de diseño. ¿No? Ponía en medio y entonces ponía un texto por un lado y por el otro. ¿Y eso era para ti? O sea, ni siquiera había donde publicarlo. ¿Ve, güey? O sea, hacía la selección. Hacía la descripción de todo lo que... Realidad incierta de lo que podía ser Francia. Este... No, era tretísimo. Ahí están todos los demás, güey. No mamis. Oye, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí ya me surge algo que... A la gente que nos está escuchando y viendo, pues, mi hermano y yo, obviamente somos cercanos. Obviamente nos amamos. Pero, este... No es como que nos veamos siempre porque vivimos muy lejos. Y cuando nos vemos es más como para echar algún cotorreo, platicar de cosas de ahorita, no de hace mucho, ¿no? Y ahorita pues estamos platicando de cosas de hace mucho. Y yo te pregunto, Can, ahorita estás con lo del escorpión y con lo del show y con lo de las películas. Pero, ¿no te parece que es ahí un pendiente que tienes el tema de los deportes así ya un poco más full a los deportes? Es que no lo tengo tan pendiente porque lo puedo... O sea, hago guiños completamente constantemente. O sea, a ver, con La Lata me puedo dar el gusto. Yo decidí que La Lata era un proyecto, un canal personal en el cual subía unboxings, anecdotario, family vlogs. Y ahora subí, tengo más de un año subiendo retas cada semana porque me encanta el fútbol. Entonces dije, pues, quiero hacer retas y quiero jugar con mis amigos y quiero jugar con gente que... Grabarlo y ganar varo. Exactamente. Y luego hago escorpión y hago esos retos. De repente me voy al estadio y hago una convocatoria del equipo de los amigos del escorpión. Y cotorreo con ellos, juego fútbol. Entonces, ahí están todos mis escapes. Esos pendientes que yo tengo, los he sacado a través de las coberturas. Por ejemplo, ahora en Rusia. Con lo del... Lo del mundial, sí. Entonces, voy y hago crónica deportiva a través del escorpión dorado con otro tipo de desmadre. Me meto hasta la cancha. No manches, ahí estoy sacando todos mis sueños, güey. Bueno, pero no es como que quiero que me digas que sí o que no, pero pues esto, güey, esto es muy diferente a eso. O sea, esto que tienes aquí en los cuadernos, esta estadística, eso que bueno, ya no es como que vayas a hacer estadísticas, pero es más clavado. O sea, como una opinión de Alex Montiel, así como de pronto, oye, los Avengers tal, tal y este director, ¿no? Ahí es más enfocado, ¿no? Más clavado, más periodista, ¿no? En este caso que estudiaste de periodismo, ¿cómo se dice? Periodista. Estudiaste para periodista, perdón, y este, te enfocaste mucho como a las noticias, a noticias políticas y todo este rollo, pero no a lo deporte, pero sí lo podrías ejercer, por así decirlo. Pues es que como que, o sea, te lo reitero, yo lo ejerzo a través de otro cascarón, o sea, detrás de cada mentada de nada de grosería. Sí, también me gustaría, y, o sea, puede ser, pero creo que viene al caso, conforme viene al caso, yo es como lo estoy usando. ¿Por qué a lo mejor uso más al escorpión dorado de repente? Porque con el escorpión he encontrado un arma en la cual sobresalgo más. Si yo, como Alex, empiezo a decir un comentario, un análisis o una opinión acerca de algo, ok, pues ahí está y tendré mi cierto grado de credibilidad. Pero a la hora de yo aderezarlo con todo el cascarón del escorpión dorado puede ser más trascendente porque es muy distinto a todo lo demás que hay. A pesar de que hay un friego y hay mucha gente que se considera irreverente, el escorpión todavía es dos rayitas más sobresaliente en ese sentido. No se tiente el corazón a la hora de hablar de tal o cual cosa y por eso, tal vez por eso lo he estado haciendo de esa manera. En resumen, estás a toda madre con el escorpión y ahí sacas un chingo de conocimiento escolar, académico y gusto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, cuando hice lo de Late Night, pues bueno, yo me daba el gusto y el permiso de cuando me convenía la entrevista o la dinámica hacerla como Alex o cuando no con el escorpión dorado. Entonces podía hacer las dos cosas sin problema alguno, ¿no? Ok, y vienen varios eventos, ¿no? Tipo el mundial, viene muy pronto, los olímpicos. ¿Hay algún evento que te gustaría cubrir como escorpión dorado o como Alex? ¿Algún evento que no hayas cubierto todavía? Ay, que no haya cubierto. Es que bueno, o sea, me gustaría tener participaciones especiales ya como más formales, no sé, güey, o sea, si te digo un... Ah, sí, chaqueta mental. El Oscar, o sea, desde que tengo usa de razón, yo, si no ser host, por lo menos presentar una categoría en los Oscars, güey. Ok. Estaría cabrón, ¿no? Estaría padrísimo. No, no, estoy seguro. Me gustaría también, de repente, ya hacer también un poco de cine o de alguna serie, pero obviamente yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Eso es lo chido de la independencia. Puedes hacer lo que se te pegue de la gana sin pedirle permiso a nadie. Pero también me gustaría estar como en un lugar donde me pueda concentrar en una sola cosa. Tú sabes que cuando eres creador estás en todo. Cuando me pueda concentrar en una sola cosa como ser actor o como ser tal o cual personaje para ser parte de una maquinaria en la que se pueda hacer equipo con muchas personas. Esto independiente nunca lo voy a dejar, pero esas pequeñas, esos pequeños guiños me gustaría hacerlos a nivel más profesional. Como trabajar en algo que no es realmente tuyo, tuyo, ¿cierto? O sea, que el volante es tuyo, la lata es tuya, el reportaje es tuyo, pero como trabajar para una empresa, ¿a eso te refieres más o menos? O sea, una empresa chida, chida. Te doy un ejemplo. Cine. Ahora ya sabes que nos choca esto, pero no puedo decir el nombre porque es secreto. Pero este año coincidió que me empezaron a hablar para castings de películas y de series. No manches, eso te dijo Juan Antonio Zanar. No, o sea, me empezaron a mandar para series de streaming, para películas que van al cine a gran escala, para personajes chidos, más allá del doblaje, que lo he hecho varias veces, aquí con mi cara, con este... Pero tú no eres actor de doblaje. Mis facultades histriónicas, pues ahí lo hago. De repente sí, pasa eso, ¿no? Es que, a ver, ¿por qué te hablo? Pues sí, pues porque soy actor. ¿Y dónde has actuado? Pues hago doblaje y hago un personaje para ser el escorpión dorado, tengo que actuar para hacer lo que hago todos los días en mi vida. Muchas cosas las tengo que hacer, poner mi talento de actor para interpretar a lo cual personaje. Entonces, ojalá alguno de estos castings tenga trascendencia. ¿Hay alguno muy cabrón? Este, pues sí, es que para mí todos son cabrones, ¿no? Hay uno que, este... No, es que no puedo decir. Uno que es protagonista, protagonista para una película así grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, ok, ok. Me están dando... Mixa. No, hemos visto que los que... Que hay muchos cameos para influencers, ¿no? En el cine como que hemos visto un friego de que salen poquitos. Pero nomás se la dan a la misma agencia. Sí, exacto. Pero aquí, esto es... Y eso es lo chido, güey. Que te buscan ya directamente a ti, porque obviamente lo que comenta mi hermano, sí pasa que un par de agencias son las que tienen ahí como agarrado, este... De los huevos, sí. Ajá. Paqueteado a todo mundo para meter a su talento. Y entonces, pues si quieren meter a alguien más, pues bueno, aquí tengo mi talento. Cuando van y te buscan y se ahorran la agencia con la cual están comprometidos. Porque eres tú. Porque te quieren a ti específico, sientes más chingón, ¿no? Es que mi hermano y yo no tenemos agencia. Ay, si alguien nos quiere contrastar. Entonces, bueno, ese estaría cabrón. Y hay otra serie también que circula en mí, ¿no? Alrededor de todo lo que yo estoy haciendo. Inclusive ahí voy como productor. O sea, hay cosas bien chidas que no he hecho. Que de repente cuando sientes que ya estás avanzando chido. O cuando la gente piensa, eso está padre. Cuando la gente piensa que ya pasó. De repente sueltas otro madrazo y otro madrazo y otro madrazo. O sea, el derbez, ¿no? Que ya pasó de moda según. Y pum, vámonos. Se fue la chingada en Estados Unidos. Sí, claro. Está muy cañón. Lo que hice con Jared Leto hace poquito, ¿no? También. Sí, todos me mandaron el video. Me mandaron el video muchas personas. Para los que no saben, mi hermano orinó a Jared Leto. No, mi hermano hizo ahí como una conducción, ¿no? De una alfombra. Sí, desde la mañana. Hice primero una dinámica escorpión contra Jared Leto. Perdón. Después una entrevista más formalona que tiene que ver con la película para combo. Y al final fui el conductor en la alfombra roja, ¿no? Y ahí le hizo. Es muy viral el clip. Yo creo que ni siquiera se los tengo que contar, pero habrá algún despistado. Que mi hermano ahí al oído le dice qué decir a Jared Leto. Y le dice en resumen como de México, los quiero un chingo, ¿no? Y se hizo viralísimo. Y lo subió él. Lo subió él a todas sus redes. Y de repente también hice un anecdotario de todo lo que implica eso. O sea, no está planeado. Y en el momento me dice, güey, tú dime una palabra en español. ¿Cómo vas a ver la confianza que debe tener él para que yo le diga una cosa en español? Y él la repita a ciegas, sin supiar a un lado, sin nada. Porque le pudo haber dicho una estupidez o algo que lo hiciera quedar mal. Que viva Andrés Manuel. No mames, no. O sea, lo que sea. Y él tiene la confianza para decirme, güey, tú dime qué digo. Y ya se lo fui coachando y lo comentó. Y entonces, pues bien padre el caño de la gente etiquetándome, diciendo, güey, qué padre. A ver, ¿vas a ir al mundial sí o no? O sea, quiero ir al mundial. ¿Cómo? Ese es el problema. No es tanto el problema. ¿No sabes con quién todavía? ¿No te han buscado todavía? No, sí me han buscado muchos. ¡Ay, cálmate! Sí me han buscado gente de internet y gente de televisoras. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Y aparte también de repente me mencionan tu nombre, ¿no? Y dicen, oye, que te están buscando a ti y a tu hermano. En tal televisora o en tal streaming o tal. Sí, bueno, nos dicen. No, que tu hermano ya confirmó. Tú y yo estamos como muy en contacto. Y sabemos cuándo sí, cuándo no. Y está el cuchicheo de todo mundo para decir que tienen al escorpión dorado. Claro, claro. O sea, es parte del fake news y también como parte de esa estrategia psicológica de entre las televisoras y entre los streamings para saber quién. Y como para apartarlos, ¿no? Sí. Como para que una televisora, obviamente ya se la saben de todas, todas. Y para que una televisora se supone que piense. Ay, ya me dijeron que lo tiene tal televisora. Pues yo ya no hago nada. Sí, es parte de la estrategia. Es como decir, yo supongo que también hacen este tipo de guerra sucia. Allá ya tienen al escorpión. Yo te ofrezco a este güey. ¿Me explico? Y entonces se prenden y se movilizan. Cuando el escorpión no está con nadie. Entonces ya te han dicho que estoy en una. Sí. ¿En cuál? En Televisa. ¿A poco? Sí, ya me dijeron que un amigo me dijo que están preguntando que si vas a ir con Televisa porque tu hermano ya dijo que sí. O sea, alguien interno, ¿no? No es cierto, güey. Nada más dicen eso, güey. Nada más dicen eso como para ver qué rollo. ¿Qué me dices, hombre? Directivos de Azteca también me han dicho. Oye, ¿qué vas a ir con nosotros? No, pues, o sea, me han preguntado y me han dicho que si quiero ir. Ofrezcan una dana, güey. Pero todavía no concretamos nada, ¿no? Gente en YouTube también. O sea, hay muchos, ¿no? Y palabra de Boy Scout, lo juro, pero mis hijos no tengo nada cerrado hasta ahora. Ok. También hay muchas marcas, ¿no? Que ahí están. Ahora con el internet y con todo lo que, como han cambiado los contenidos, por así decirlo, ya no necesitas una televisora para poder ir. Y, bueno, prueba de eso es todos los demás que hemos ido. Bueno, mi hermano ya se vendió. Ya vendió el culo a Televisa, ¿no? En alguna ocasión. No, jamás, güey. ¿Cómo no? ¿Ya estabas con Televisa? ¿Cuándo? ¿En Rusia? No es cierto, güey. ¿Con quién fuiste? Pues con YouTube. ¡Ay, no mames! Todo lo subí, todo lo subí con YouTube. Nah, ¿y por qué no entrevistaste a los de Azteca? Claro que sí, ahí están los videos que estoy chingando a Campos y a Luis García y a Zague. Nah, no te creo. Y a los de ESPN, a los de Fox Sports. Ahí están, güey. Bueno, el punto es eso. Justo lo que dices, o sea, regresándonos a la primera pregunta. Vas a ir, el problema no es ir, entre comillas, sino cómo ir. No, puedes ir de forma independiente. ¿Con qué acuerdo? ¿Qué videos vas a estar haciendo? ¿No? Todo ese tipo de... Sí. Pues de negociación. Puedes ir con una marca. Hay veces que vas nada más como en el intercambio de, ah, te llevo un partido y ya. O hay veces que sí vas a hacer como toda la cobertura haciendo contenido para cierto sitio. O para una televisora, como pasó ahora en Tokio, ¿no? Que se llevaron a dos, tres influencers para que hicieron ahí contenido allá. O sea, entonces, ¿cómo vas? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Pues esa es la pequeña gran diferencia. Y este mundial va a ser muy especial por la forma en la que se va a adaptar el contenido. Ya que la vez pasada, o sea, estamos hablando que es el primer evento cabrón que se va a reactivar la gente presencial. Después del covicho. Pero ¿sabes la lana que no tienen y la lana que se van a ahorrar muchas televisoras del mundo, incluidas las mexicanas, de solamente mandar unos cuantos a Qatar y quedarse en México? Eso está cabrón, porque eso sí es un tema que me han comentado varios, que no hay dinero, güey. O sea, no hay dinero. Vamos a suponer que estas personas te dicen no hay dinero para no pagarte. No, 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 no hay dinero que ni siquiera van a enviar tanta gente y todo se va a hacer desde acá. La gran mayoría de las cosas se va a hacer desde acá. En el día a día, ya viste a los comentaristas de todas las televisoras, están en el foro, ya no van al estadio, ya no van al estadio, qué cabrón. Y vieron que funciona teniendo nada más a un güey en la cancha y a todos los demás en un foro. Y el güey de la cancha vive en esa ciudad. Sí, sí, y ya no tienen ningún problema y por eso ya hacen sus transmisiones simultáneas de la del norte, la del sur y la del centro. Y es una cosa que a mí se me hace muy rara. A mí no me gusta en particular, pero te ahorras una la nota, pero en una cuestión económica de empresa, pues es una decisión que yo creo que les está conviniendo a muchas personas. Entonces va a estar extraño ya no ver a la gente tan presente en los lugares donde están realizando los eventos deportivos. Por eso, por eso, amigos, chequen el contenido que vamos a hacer en Qatar. Si vamos, si vamos, oye, y ya para ir como terminando, yo quiero que me hagas una carta Santa Claus de los invitados del escorpión, o sea, para el escorpión dorado que no has tenido y quisieras tener cartas Santa Claus de deportistas. Es que hay unos, hay unos, mira, te voy a enseñar una cosa. Este clip se va a subir a Tik Tok, entonces pónganlo igual en los comentarios, mencionen a esa persona si es que tiene Tik Tok o a lo mejor en redes sociales. Díganle güey, el escorpión te quiere entrevistar, súbete o el whatever te quiere en su podcast. Échale. A ver, hoy en día ya tienes la posibilidad de crear muchos sueños y ya no le tienes que preguntar a nadie. Y por ejemplo, yo agarro y escribo y me contestan, güey. ¡A la virga! Alessandro del Piero, estoy platicando con, ya somos amigos de Instagram y platicamos. No mames. Y entonces. ¿Y te cagaste? Pues claro, güey. O sea, pero aquí lo más lamentable es que algunos me dicen, ¿Quién? No, pero, no. Y enséñale esto, que tú eras él. Claro. En 1998, güey. ¿Tú eras él? ¿Tú eras Alejandro del Piero? Este, entonces, bueno, él estaría cabrón, güey. Obviamente, me encantaría a Cristiano Ronaldo, güey. Ok, Cristiano, ok. Etiqueten a Cristiano Ronaldo. Me encantaría también a Rafa Márquez, que sabes que también es uno de mis ídolos. Sí, mi hermano jugaba, cuando jugaba mi hermano, jugaba a ser Alessandro del Piero. Y, por ejemplo, aquí tiene Aspe, pero no, era más bien Rafa Márquez, ¿no? Sí, sí, sí. Ya cuando cayó, ya cuando cayó en cuenta mi hermano de que la posición que él jugaba no era la de Aspe. ¿Y era la de Márquez? No, porque Aspe es limitado. Rafa y yo sabemos jugar mejor. Rafa Márquez, ese sí puede ser muy posible, güey. Sí, sí, sí. Del Piero puede ser, o sea, ya con lo que me enseñaste, está más para allá que para acá de posible. Sí. Cristiano sí está más imposible. Carlos Vela. Carlos Vela. Carlos Vela. Y aparte tú le vas, ¿no? Al L.I.F.C. Al L.I.F.C. de mi corazón, venga. Como Jaime Camil, ¿no? Que también le mama. Y Eugenio Derbez, el L.I. ¡Uy, qué coincidencia! Que estas personalidades le van a diferentes. Bueno, es que hay muchos, güey. O sea, pero así te estoy poniendo como más, más gente que se pone, que es más difícil. ¿Sabes a quién quiero aquí? ¿Quién? A Azcárraga. Estaría verguísima. Emilio, nos seguimos en Twitter, pero. Gente, conductores de Televisa me han dicho que el escorpión y Azcárraga se llevarían muy bien. No sé por qué. Yo lo digo. Dicen. Así nos han dicho, ¿eh? Así nos han dicho. No, pues es que el escorpión dorado es como Azcárraga. Que habla así en la intimidad, obviamente. Entre cuates que es un escorpioncito acá echando desmadre. Emilio y el escorpión están unidos. Oye, Emilio, Salinas, estaría bueno. Ya más imposible, por así decirlo. Güey, a mí me encantaría a lo mejor con Messi. ¿Sabes a quién voy a tener? Sí estaría. ¿Quién? Roberto Carlos. ¿Sí? Sí. ¿Sabes quién? Ahorita está Ronaldinho aquí en México. Sí, sí, sí. Ya le metí unas chelas a ver si así jala. Lo voy a decir. Va a ir Antuna. Va a ir el Bullitt. Bueno, Ronaldinho estaría cabrón. Dios, no está tan imposible, siento. Porque le gusta México y todo. Pero según yo es más como de... O si hay fiestas o si hay lana, ahí estoy. Estoy platicando también. De repente me he hecho un mensaje. Un poquito es difícil por el trajín que trae Campos. Campos estaría de huevos a hacer un video con él. Sí. Pero es que Rockstar son. Es Rockstar son. Pero se va a dar, creo, según yo. Me ayuda mucho que haya hecho muchos amigos de su círculo. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces ya te dan referencias. Luego le preguntas a Zague o a Luis o a Martinoli. Saben que me llevo chido con ellos. Entonces dice, güey, es chido. Porque luego no dan entrevistas. Y menos entrevistas informales o desmadrosas. Porque dicen, este güey se va a pasar de lanza conmigo. ¿Sabes qué debes de hacer? Ahora se me acaba de ocurrir. ¿Deberías de cortar los de Scorpión al volante? Quitar el audio de las cosas que se tienen que ver para que den risa. Y dejar solamente la entrevista. Yo creo que le iría muy bien en podcast. Sí, claro. Sí, bueno, también. ¿Sabes cuántas plataformas? Me han dicho que es de audio. Ay, perdóname. No, no, que me lo lleve a estos lugares. Pues también ese es el chiste. O sea, esto que te platicaba del casting no es una casualidad. Los streamings, las plataformas de audio, todo el mundo está sediento de contenido. Eso nos da oportunidad a muchas personas para hacer más contenido y más cosas. Y ya piden películas, ya piden series, ya piden podcast, ya piden blogs, ya piden videos y contenido. Porque todo mundo necesita ganarse a la gente para que se suscriban y para que descarguen y para que vayan. Si ustedes son creadores de contenido, es el mejor momento para crear. Ah, es que ya hay muchos y ya llegué tarde a... No, 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 no llegaste tarde. Llegaste en el momento exacto por lo que... Pregúntale a Jordi, cabrón. O sea, Jordi toda la vida en televisión. Yo se lo dije y me burlaba yo y se burlaba él también. Y de repente, pues ya nada más decidió no estar con el trasero vendido completamente a Televisa y diversificar su canasta de huevos. Claro, claro. Y puta, pues ese güey le va de cabrón, le va de huevos. Hermano, te amo mucho. Me da muchísimo gusto lo que has logrado. Que yo sé que es difícil y que no. O sea, yo me acuerdo desde esto. Mira nada más. Mira nada más. Ay, ay, ay. Este, yo me acuerdo desde esto. Y esto es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Que allí hemos estado en el pedo del deporte como muy pocas personas. Y has logrado muchísimo, hermano. Te amo mucho. Tu trabajo está muy cabrón. Nada más que descansa porque trabaja demasiado mi hermano. Y este, yo sé que vas a llegar muy, muy lejos. Y qué chingón, qué chingón tenerte de mano. Te quiero mucho. Yo también estoy muy orgulloso de todo lo que logras y todo lo que haces. Y sí, o sea, este es un, un, unas historias bien padres que podemos compartir con ustedes, ¿no? Porque habla de este, este podcast que, ah, ahora whatever se le ocurrió saber de deporte un día. Pues no, güey, estamos hablando de una historia que inicia desde que somos niños. Sí. Hasta ahora que ya nos hace falta mucho pelo, güey. Y seguimos amando crear contenido, entretener gente, el deporte en general. O sea, somos unas personas que nos hemos tratado, hemos tratado de profesionalizar todos nuestros hobbies, nuestros gustos y hacerlos, eh, pues entretenimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, hermano. Gracias por estas palabras y, y que conozcan, no es como que otra, otra etapa, otra fase tuya. No, es la misma, pero un poquito más clavada a este rollo del deporte. No, no encontramos los videos de, de los eliminatorias. Ya me dio pena sacarlo. Pero, pero no mames, o sea, está muy cabrón. Ahí están los otros dos, güey. Esos otros dos cuadernos son de más. Güey, se pasó de lanza. O sea, mi hermano se pasaba de lanza. Vean, vean estos, vean, vean estos recortes. No, no, no. Estadísticas de los, de los. No te pases de. Los goles. Ah, Liga Mexicana. Los goles, güey. Selección del 96, 97. ¿Cuántos goles tenía cada uno? ¿Y de qué equipos eran? Mira. Camilo Romero, este, Japón. O sea, mi hermano. La era la puente. Aquí está la era la puente. Ay, la era la puente la tenía ahí documentada. Ahí están todos los. Esto, mira esto. Puede haber unas joyitas ahí pegadas, ¿eh? Sí, este es un boleto de eliminatoria de Francia 98. Ok. Del Estadio Azteca. Bueno, amigo. Fuimos al de México, Jamaica, me parece. Fuimos a muchos y estoy seguro que ahí en, en. En la casa de mi papá ha de haber cosillas muy baliazas que pronto serán tiradas. Mi papá sí le vale, man. Me tiró un frío de. Menos las suyas. Menos las suyas que, que están. ¿Te acuerdas un cuadro que tenía de la selección de Brasil del 94 con Ronaldinho de 16 años tirado a la basura? No. Sí. Pues que ya. Luis García gritando así. Tirado a la basura. No te pases. Este, un cuadro. Ah, no, es el del Inter de Milán. Se lo regalé a Jerry. Bueno, amigos. Les agradezco mucho. Recuerden que primero sale el podcast y una semana después sale el video en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por ver este, este video. Y también recuerden seguirnos en TikTok que ahí estamos muy duros. También si ustedes quieren ver los clips, pues más, más específicos, ¿no? El chisme como más, más colocadito. Ahí estamos en TikTok. Muchas gracias. Puedes escuchar su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego. Bye.